El miércoles 2 de febrero de 1977, el mundo vio nacer a la que sería la artista latina más importante de todos los tiempos. Solo bastó que sus papás le dieran una pluma y un cuaderno para que escribiera su primer poema a su padre, William Mabarak, el cual llevaba por nombre Rosa de Cristal. Exploró géneros musicales presentándose en programas de talento de su natal Barranquilla. Era una niña buscando su sueño de ser cantante. Lanzó su primer álbum a cargo de Sony, titulado Magia. Pero aquí llegaría su primer gran obstáculo, ya que esta producción no tuvo el recibimiento que se esperaba. Pero eso no la paró a seguir sus sueños. Pocos años después regresó al mundo musical, esta vez con su segunda producción musical titulada Peligro. Pero lamentablemente tampoco fue del total agrado del público. Esto no la desanimó para seguir adelante buscando su sueño. Así fue como nació su primer álbum oficial, 10 descalzos. Éxitos como Estoy Aquí, Antología y Donde Estás Corazón nacieron de esta producción. Esto apenas era el comienzo de toda una carrera de éxitos ya que después llegó Donde Están los Ladrones, un álbum que la posicionó en las listas más importantes de música en 1998. Canciones como Ciega Sordo Muda, Inevitable y Ojos Así le dieron paso al mundo musical internacional. Pero todo esto no terminaba aquí. Shakira estaba decidida a conquistar el mundo con su talento. Es aquí cuando nace Landry Service y también una de las canciones que le darían el sello a su joven carrera musical, Suerte, Whenever Whatever. Se embarcó en su primera gira mundial, el Tour de la Mangosta, y años después nos regaló la considerada biblia del pop latino, Figación Oral Vol. 1 y Vol. 2. Aquí fue donde se creó la canción más vendida de su carrera, Hibs on Light, una presentación en el mundial de Alemania 2006 y una gira mundial con cierre en el Zócalo de la Ciudad de México. Fueron los hechos que la terminaban de posicionar como la única reina del pop latino. Pero por si esto no nos fuera suficiente, Shakira nos dio la sorpresa de lanzar un álbum titulado She Wolf. El álbum que le dio un giro de 180 grados a su carrera, tanto en imagen como en música. Al terminar esta era le siguió Sale el Sol, un álbum experimental lleno de merengue y ritmos bailables. Después se nos regaló una gira mundial, el Tour Sale el Sol o The Zumcom South World Tour. En esta gira conocíamos por primera vez grandes temas como Loca y Waka Waka, este último tema oficial de la Copa del Mundo África 2010, que la terminó de catapultar mundialmente. Años de carrera y una Shakira ya totalmente experimentada en la industria nos hacían pensar que no podía tener más éxitos en su carrera, ya que estaba en la cima del mundo. Después de esta gira se retiró por unos años para tener a sus dos hijos, Milan y Sasha. Su sueño de ser madre al fin se había hecho realidad, a esto le siguió su álbum homónimo Shakira. Este disco fue marcado por temas como Can't Remember To Forget You con Rihanna y La 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 Brasil 2014, que de nuevo, Shakira fue a salvar el mundial de Brasil 2014 con este gran éxito. Tiempo después cuando Shakira había sido mamá por segunda vez lanzó El Dorado, el salto definitivo de la colombiana a la era del streaming. Aunque después de varios problemas, la cancelación temporal de su gira y la pérdida de su voz, Shakira nos regaló la gira más entrañable de su carrera, El Dorado World Tour. Con esta gira se terminó de hacer la reina de México, dando dos conciertos en el estadio más grande de Latinoamérica, el Estadio Azteca. Cada vez que Shakira volvía nos callaba la boca, ya que siempre rompía un récord nuevo, cuando de pronto parecía que todo se venía abajo. Problemas con Hacienda y un muy difícil obstáculo en su vida amorosa. Pero esto no fue suficiente para que La Barranquillera se diera por vencida, todo lo contrario, de esta traición nacieron temas icónicos como Te Felicito y Monotonía. Aunque con un ya marcado éxito rotundo en su carrera, Shakira se decide a lanzar una sesión con Visa Rap. Y entonces sí, comenzó lo bueno. Rompió récords en reproducciones en todo el mundo, logró posicionar esta canción en los primeros números en las listas más importantes del mundo y le dio su primera entrada al Top 10 de Billboard Hot 100. Es casi irreal que una artista que comenzó su carrera en los noventas siga teniendo tanto éxito y fama en la actualidad. Shakira es el claro ejemplo de perseverancia, resiliencia y de que no hay nada mejor que siempre luchar por tus sueños sin importar lo que la gente diga. Hoy es un día muy especial porque la indiscutible y única reina del pop latino cumple 46 años. Larga vida a la reina y que esto solo sea el comienzo de una nueva era llena de aún más éxitos y récords en su carrera. Shakira nos ha ayudado a muchos con su música. Es el turno de nosotros sus fans ayudarla a ella y ser su soporte. Por esto y más, felicidades a la única reina del pop latino, Shakira.